Ok, 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 espérate, espérate tu escorpión, espérame, es que tengo al escorpión dorado en la otra línea que quiere una entrevista con el ingeniero Peluso, pero no, le estoy diciendo que ahorita no tengo tiempo que se aguante al escorpión, pero si, si, ahorita, si escorpión, espérame, estoy en vivo, ahorita te atiendo, eh, bueno, ahorita te marco en 5 minutos, va, te dejo, oye, ok, 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 amiguitos del taller del Peluso andando, eh, hoy vamos a hablar, el tema de hoy se va a hablar, Oye Peluso, es que te mandé a afilar una motosierra, y no tiene filo, oye, pero usaste la motosierra, si, y como cuantos cortes usaste, amigo, hice como 4, y que estabas cortando, lo último de hasta abajo de un pirul grande, de un pirul grande, oye amigo, no inventes, el tema de hoy se va a tratar, no puedes cortar, ya lo que es hasta abajo de un pirul, lo último, lo último, y no, no, eh, aunque afiles y afiles, tu motosierra, no vas a acabar, me llegó esta pretula, ahorita, si se dan cuenta, está nueva la motosierra, prácticamente está nueva, eh, ya la habían medio afilado, pero me la trajeron en la mañana, me la, eh, bueno, me la trajeron ayer, la, la entregué a las 12 de la tarde, ahorita son como las 5 de la tarde, y me dicen, es que no corta, la reviso, le digo, sabes que te regreso tu dinero, te voy a regresar tu dinero, lo que tú gustes, no, es que yo quiero que corte, eh, pues a mí ya se me hace raro, ¿no? porque la regla de aquí del taller del peluso andando, es que las motosierras que no cortan, se les regresa el dinero, y muchas veces les he dicho por eso, que no dejen calentar las, los dientes, porque cuando se calienten, pierden su tiempo y su dureza, y aunque uno ya los afila, se va, se dan cuenta, esto ya se comenzó a calentar, ya le dieron un calentón, lo voy a volver a afilar, y es lo que se va, video de muestra, se dan cuenta, ya rebajé el diente de, de corte, aquí está, este el primerito, el de la altura que da la viruta, y el segundo, ya se dan cuenta, ya llevo, pero para hacer una motosierra nueva, van a decir, oye, pues que está cortando el cuate, lo más, lo más duro, lo más duro, que no van a poder cortar, que van a tener que afilar, afilar, y yo se los he dicho a los clientes cuando vienen, oye, ¿cómo sacamos ese troncote? Pues una de dos, lo amarramos, y te llevas toda la cimentación, o con hacha, con pura hacha, y los que se han querido aventar con hacha, no, pues chillan, chillan, porque el pirul, hasta abajo se hace, pero se hace bien así, como que bien, eh, nudoso, y se lleva, lo que es el, el, las peores, eh, las peores, eh, maderas que yo tengo aquí en Ecatepec, para cortar, es el capulín, y el, y lo que es el pirul anudado, y luego se compran su motosierra, como de mil doscientos pesos, y con una cadena, que no sé si sea Oregon, porque las Oregon, y las calientan, se dan cuenta, aquí yo todavía siento filo, las voy a afilar, y se dan cuenta, aquí está, para los que me dicen, oye, pero soy como rebajas el de altura, aquí está, este con este lo rebajo, comienzo a rebajar, a rebajar, a rebajar, y después, obvio, que si te pasas de lanza, al bajar, al rebajarlas, vas a tener un problemón, y después me vengo aquí, a mis piedritas, eh, hay de medidas, este debe ser nueve treinta y dos, aquí, eh, de hecho, las compro sueltas, y este es mi secreto, aquí está la piedrita que me queda, es la que voy a ocupar, para hacerle el diente, se dan cuenta, aquí está, girando hacia allá, de volada, porque la quieren para las seis de la tarde, es la última vez que se la afilo a Joaquín, sí, porque sí le dije, no te regreso tu dinero, aunque le pierda, pero no, y algo, no me sonaba lógico, porque cómo te vas a acabar, la cadena de una motosierra, que se ve casi prácticamente nueva, no intenten, vuelvo a lo mismo, el tema de hoy, no puedes cortar, un tronco de pirul, o la base de hasta, abajo de un árbol, o lo de los pinos, y se va de volada, también igual, si le dan unos tallones a la tierra, se va a ir el filo de la motosierra, a la tierra, que dicen, ay, es que estaba la raíz, y le corté, y le di a la tierra, es tierra, no, se va el filo, se va el filo, no van a poder, y recuerden, o sea, a mí no me vengan a contar, porque ahí están mis motosierras, ahorita están dañadas, no las he reparado, y ocupa la misma cadena, prácticamente, que la del señor, pero está más afilada, esta, y no sé si sea la, la misma marca, porque esta de allá es 20, y esa es 20, y me dice el señor, préstame una, no, no, no presto, no, no te conozco, ni lo voy a hacer, pero no pueden, no pueden, el video de hoy, no se puede, si quieres, con una motosierra nueva, cortar toda la base del árbol, y cuando tienen, estamos hablando más de una circunferencia, de una circunferencia de 30 centímetros, te vas a llevar el filo, de la cadena, aunque la afiles, y la afiles, y la afiles, y si de hecho vas a sacar cuatro cortes, cuatro cortes es lo que te deja, y me pueden decir, ay, es que yo tengo mi motosierra pelucho, y saco cortes, y que marcas tu motosierra, ese estilo, y de las grandes, pues, hijo de la madre, no me compares un estilo, con una pretul, que la pretul, les vuelvo a decir, que ya es, eh, todo, todo, el diseño es chino de los chinos, pero bueno, los dejo, porque tengo que hacer transmisiones, y me tengo que apurar y entregar esto, los dejo pelucitos, voy a seguir trabajando, y pues, vámonos, nos vamos, y pues, Scorpio, aguántame tantito, luego te doy la entrevista, va, sale, chao.